Música Bueno futboleros, me encuentro hoy en el Amelia Earhart Park Venimos a ver al Miami United Su práctica en preparación para el partido del día sábado contra el Miami FC Hoy van a enfrentarse al Florida Soldiers Así que veamos que podemos conseguir de videos para ustedes Entrevistas con los jugadores, el coach Así que no se lo pierdan futboleros, vamos Música Fudoleros, me encuentro aquí con Manuel Rodríguez Él juega en Florida Soldiers Ellos son parte de la liga UPSL Y bueno, hoy se encuentran aquí porque se van a enfrentar con el Miami United En preparación para el partido del día sábado contra el Miami FC ¿Cómo estás Manuel? Muy bien, muy bien Primero que nada gracias por la oportunidad Miami United siempre es un clásico Tienen jugadores de mucha experiencia Y bueno, creo que este partido más que todo sirve para la preparación en el caso nuestro Que vamos a jugar al Youth Open Cup el 8 de mayo ¿Qué opinas con la llegada del Inter Miami, el equipo de Beckham? ¿Crees que se van a abrir más oportunidades para los futbolistas aquí en Miami? Sí, siempre es algo bueno, es un equipo MLS Un equipo MLS en el cual creo que va a transformar el fútbol en los Estados Unidos y aquí en Miami Porque todo lo que llega acá en Miami es importante Y pienso que ese equipo va a ser fundamental más que todo para los chicos Para los chicos creo que es el desarrollo fundamental para que el fútbol crezca acá en la ciudad de Miami ¿Dónde la gente los puede apoyar, asistir a sus partidos? Nosotros entrenamos acá en el Amelia Park Siempre a partir de las 8 y media de la noche También nos pueden ir a apoyar, jugamos en Kendall Soccer Park Distintos horas, puede ser 6 y media, 7 y media Pero siempre estamos ahí en el Kendall Soccer Park Fútboleros, nos encontramos con otro jugador de Florida Soldiers Diego Hurtado Diego, ¿cómo estás? Cuéntanos qué posición juegas ¿Y qué opinas del partido que van a tener ustedes de práctica con el Miami United? Buenas noches, Fútbol Miami Mi nombre es Diego Hurtado, yo juego de lateral derecho Encontramos muy bien tratando de mejorar cada día Y estos partidos contra Miami United Que es un club que ha crecido demasiado en los últimos 4 o 5 años Se puede decir que es uno de los referentes de Miami Es una oportunidad muy linda jugar contra ellos ¿Cómo ves la llegada del Inter Miami acá a la ciudad? Para mí la MLS, o sea, obviamente ahorita la liga top de Estados Unidos Llegar a Miami es muy importante para todos los chicos Ahora mismo unos de este equipo se están probando con el Inter Se les ve la cara de felicidad Se les ve, si me entiendes Una cosa que no se veía antes Una cosa que, por ejemplo, yo cuando llegué a este país No había mucho fútbol Con grandes personajes como Roberto Saca El dueño de Miami United Que como él mismo lo dice Él trajo el fútbol a Miami Gente como Ricardo Silva con Miami FC Gente ahora como David Beckham Hermano, eso todo es algo muy positivo Para la ciudad de Miami Para el estado de Florida Bueno, futboleros El partido está casi ya por terminar Hace un partido bien fuerte Muy rudo Los dos equipos muy buenos La verdad que me ha sorprendido El Florida Soldiers Es la primera vez que los veo jugar Y los muchachos Muy buenos todos Mucha velocidad Dominio del balón El partido está excelente Así que los invito a todos los futboleros Que vengan a asistir a este tipo de partidos Que también hay fútbol aquí Así que vamos a apoyar a estos muchachos Que lo dejan todo en la cancha Fútboleros Me encuentro con Javier Chila Uno de los jugadores del United El lateral derecho Paisano mío De Esmeraldas Así que le damos la bienvenida aquí al canal Hola, ¿qué tal? Un placer saludarlo Es un gusto Un gusto ver Prácticamente un ecuatoriano Que esté posesionado acá en este país Y la verdad que es un placer Gracias Javier Cuéntame cómo se están preparando Para el partido que tienen el día sábado Contra el Miami FC Estamos contentos Tranquilos Y esperando que Que este fin de semana Comencemos con el pie derecho Que es lo que queremos todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!